La temporada de consolidación, tendría que ser la de Vinicius, la anterior, 17 asistencias, fue el mejor en ese sentido en el club. 22 goles solo por detrás de los conseguidos por Karim Benzema y pieza fundamental para los tres títulos conseguidos por el Real Madrid. El brasileño habría extendido su contrato hasta 2027. Benzema, Courtois y después Vinicius en esta última temporada del Real Madrid, de Vinicius. Sí, 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 por supuesto, sí, claro. Antes que Modric, antes que Casemiro, por eso te pregunto. No, 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 en el orden de importancia, en el rol que cada uno tuvo en la temporada del Real Madrid. Lo que pasa es que uno, Modric ya está, pero dos. No importa. Nos metemos. ¿Quién tuvo un rol más importante? Nos metemos al rol y por supuesto sigo destacando lo de Vinicius encima sobre lo de Modric. O sea, el tercer... Lo de Casemiro y lo del propio de Kroos y lo mismo de Valverde y lo que pueda ser Alaba atrás. Entonces, ¿por qué? Porque igual, si bien es cierto, Vinicius se terminó potenciando y creo que Benzema es el que lo termina potenciando mucho más en esa dupla que lograron hacer a lo largo del año. Pues sí, hubo momentos en que Vinicius apareció cuando no estaba Benzema. Más allá que el Real Madrid le costó, al no estar Benzema, algunos partidos entre ellos del Clásico. ¿Fue eso, Fer? ¿Fue la temporada de consolidación de Vinicius? ¿Fue después del francés y el belga el hombre más importante de Carlo Ancelotti? Arrancó tres fechas desde el banco, no hay que olvidarlo, y sentó a Hazard. Y esto tampoco es poco, ¿no? Ha hecho en esta campaña lo que... Bueno, con Zidane no pudo porque con Zidane no tuvo los minutos para poder demostrarlo, pero ha hecho lo que se esperaba de él. Es un jugador con muchísima personalidad y esto creo que fue dado también de a poco por la confianza, que significó saber que como actuase, igual tenía chance en el siguiente partido. Y eso es toda la virtud y todo el mérito de Carlo Ancelotti que se lo hizo ver y le hizo entender que se atreviera que intentar y fallar o fallar era peor que no intentarlo y esto le terminó por dar justamente esto, la fuerza para poder encarar una campaña en la que yo sí creería que así como los han nombrado ha estado detrás de las dos principales figuras de este equipo, que son Benzema y Courtois y ha sido él uno de los pilares más importantes del Madrid de los dos títulos porque destrabó partidos, porque lo hizo con insistencia además, porque no solamente los destrabó sino que se convirtió en goleador y porque Benzema confió en él. No hay que olvidar la anécdota aquella de un partido de Champions hablando con Benzema y Benzema diciéndole que no le pasaban la pelota a Vinicius porque jugaba con el rival, o para ello, ¿no? Y confiar, entregarle la pelota, que solo hay uno en la cancha y es lo más preciado y Benzema lo hacía con insistencia con un jugador como Vinicius, ya habla de lo mucho que creció en esta campaña. El Real Madrid ha sido históricamente un equipo que ha tratado siempre de tener a los mejores futbolistas en determinadas posiciones, sobre todo en las de ataque, Barak. Si hoy tomamos a Vinicius y tomáramos a sus contrapartes más o menos por edades, regadas por distintos clubes en Europa, ¿dónde está el brasileño? ¿Tiene el Real Madrid garantizado con Vinicius esa posición? No. Mbappé, Fouren, Holland mismo, Pedri, más o menos en el rango de edad todos estos, ¿no? 23 Mbappé, 23 Lajovic, 22 Fouren, 21 Vini. ¿Dónde está el brasileño en esta comparación? La última temporada al nivel del que quieras, ¿no? Porque entre Benzema y Vinicius jugaron por tres y más, ¿no? Es decir, los números que registraron y la cantidad de partidos que se atascaron, ellos dos, ¿no? Independientemente de que Rodrigo al final hizo lo suyo y que de repente Valverde también ha aportado, pero fue en el último tercio claramente el que se multiplicara la productividad de Vinicius y de Benzema, lo que marcó diferencias en un equipo que jugó bien muy pocos partidos o ratos muy pequeños de esos partidos y le alcanzó gracias a la gran productividad de ambos. Ahora, tú me dices si está al nivel de todos estos futbolistas de la edad. Sí, esta última temporada lo estuvo. Sería una necedad decir lo contrario. Ahí están los resultados, los números y por encima del que me digas. Pero ahora yo te pregunto, ¿y estos jugadores, Kylian Mbappé y Foden y Mason Mount y los que quieras seguir agregando, cuántos años ya llevan en un nivel destacado? Lo de Vinicius fue extraordinario porque no solamente mejoró lo que venía haciendo en sus tres primeras temporadas en el Real Madrid, sino que si agarras las tres juntas, el brasileño acabó multiplicando lo que hizo en sus tres temporadas en el Real Madrid desde que llegó en materia de asistencias y de goles. ¿Se podrá mantener? A mí me parece que Vinicius estuvo en un momento de exuberancia física y sobre todo en un momento anímico que se dilató mucho más de lo que cualquiera de nosotros, los más escépticos, pensábamos y merece el beneficio de la duda. Pero es eso, no deja de ser una temporada, una temporada extraordinaria, una temporada que puede ser consagratoria sin ninguna duda. ¿Me estás hablando del burro que tocó la flauta? Y cuando tenga un listón... No, estoy diciendo que dejó el listón muy, muy alto, muy, muy alto. A ver, es que embarazo. Anteriores no tenía una base Vinicius para pensar que iba a expulsar así, a diferencia de varios de los futbolistas que mencionas, que llevan tres o cuatro años siendo determinantes. Hizo nueve goles más en esta temporada de los que había hecho en las tres campañas anteriores con el Real Madrid. Y vuelvo a lo que dije. Y asistencias también. Tuvo mucho más minutos en esta campaña. Es que no era que Vinicius antes no era un buen jugador. Es que no se puede ver un buen jugador cuando no le das confianza, cuando le pones cada pelota o en cada balón y en cada regate que tiene, le pones la titularidad del siguiente partido en juego. Y ese fue Zidane para Vinicius, por ejemplo, que no le dio esa confianza que inmediatamente... Bueno, que inmediatamente Ancelotti vio que Vinicius tenía para romper partidos porque, no sé si lo van a recordar, tercera fecha del partido contra el Levante estaba cuesta arriba en el Ciudad de Valencia. Vinicius entró en la segunda parte, empató el partido, provocó la expulsión del arquero rival, cambió todo. Y a partir de entonces dijo Ancelotti, este no lo puedo sacar. Porque no va a pasar así siempre, no puede entrar de desatascador de partidos nada más. Y empezó a jugar y le quitó el puesto a Hazard. Vinicius lo que esta campaña ha tenido, es lo que ya decía Barak, aquello que muchos otros vivieron antes porque tuvieron confianza de sus entrenadores. Ahora bien, es la segunda temporada y a ver cómo le va. Eso es algo que no se conoce, no es que se dude, pero es que no hay pruebas de Vinicius jugando dos temporadas a este nivel. No hay pruebas. Remató a la primera vuelta. Tenía más remates en esta temporada que las tres temporadas anteriores juntas. Es que ese es el punto, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? Vinicius jugó. Ese es el punto. Esta fue la temporada sorpresiva del despegue de Vinicius. Porque realmente nadie se la esperaba que rindiera lo que terminó rindiendo. Más allá de que siempre decíamos, bueno, es que parece que está quedando a deber, es que parece que le está quedando grande la playera del Real Madrid. Nos demostró que no le queda grande. Esta fue la temporada sorpresiva del despegue. Pero bien es el punto que dicen Barak y Fer, viene la de la consolidación. Si él logra hacerlo, por supuesto, entonces entrará a esa vitrina donde está ya Foden, donde están ya algunos jugadores que por supuesto han mantenido ese nivel durante tres o cuatro temporadas. Donde está Mbappé y donde están algunos más. ¿Es más cerca? ¿Es más probable que Vinicius lo consiga? ¿Se acerque a eso o que Vinicius se parezca más al de los tres años anteriores, Barak? No, yo creo que va a estar a la mitad honestamente. No va a ser la nulidad que fue en los primeros años. Que también seguramente, porque anímicamente es una dimensión, la anímica muy importante en el fútbol. Si no estás con confianza y te ningunea todo el mundo, propios y extraños. Y lo que comenta Fer sobre la grabación a Benzema y lo que dijo Joaquín en otro partido. Y eso más allá de lo que diga la prensa, que tus propios compañeros y rivales te ningunen como ningunieron a Vinicius. Te habla también de una fortaleza anímica para recuperarse y demostrar que todo el mundo estaba errado. No solamente los comentaristas que solemos ser los que menos sabemos. Inclusive, puertas adentro, en cuanto a Vinicius había mucho escepticismo. Yo creo que se va a quedar a la mitad honestamente. No veo a Vinicius mucho más allá del techo al que ha llegado. Porque me parece que es su techo. Es un jugador que depende mucho de su exuberancia física. Y más de lo que mostró esta temporada, en lo que se refiere a cambio de ritmo y velocidad, me parece que no tiene. No me parece a mí, honestamente, que pueda crecer en lectura de fútbol. Es un jugador que es eso, cambio de ritmo, que es un futbolista determinante. En cuanto anímicamente o físicamente se vea mermado, ya sea por fallar goles o por alguna lesión, a mí me parece que Vinicius no va a tener un techo tan alto como, por ejemplo, ahora lo tiene Rodrigo. A mí me sigues comparando a Rodrigo y a Vinicius y cediendo totalmente que ahora mismo Rodrigo está a dos escalones por debajo de Vinicius. Sí veo en Rodrigo, y en su forma de jugar al fútbol y de entenderlo, un techo más alto que el de Vinicius. Vinicius ya llegó a su techo, según yo. Y Rodrigo, entre todos estos jugadores jóvenes de los que estamos hablando, que creo que faltó hablar de su nombre, creo que ellos tienen un techo más alto. Si hablamos de Rodrigo, si hablamos de Pedri, si hablamos de Foden, si hablamos de estos futbolistas, yo creo que todavía está Florian Birx. Hay muchos, ¿eh? Yo creo que todavía estamos por ver lo mejor de ellos. De Vinicius, yo creo que ya vimos lo mejor. Hay una cosa que, para traerlo a Vinicius y que ojalá le llegue en algún momento a sus oídos, y es que se vio en rasgos de la segunda temporada, cuando ya las cosas no le salían, sobre todo en el arranque tras la vuelta de las fiestas navideñas, se le dio una neymarización a su fútbol que creo que no le vendría bien adaptar o adoptar como recurso. Esto de ir al piso por nada y empezar a provocar a partir de esto, también no es algo que le conviene a su fútbol. Creo que está bien rodeado en un entorno que no conoce mucho de eso, que no tiene eso en realidad adoptado como quizás Casemiro, pero por ese lado Ancelotti hará su tarea. Pero sí me parece que si este se aleja de esa variable que le puede resultar perjudicial a su fútbol, Vinicius tiene todavía para aportar mucho más y crecer incluso en números, que es lo que se ve ahora en las estadísticas, no se ve el fútbol desde otro lado. Si hace más goles jugará bien, pero podrá haber provocado más, desbordando o desmarcándose o arrastrando defensores rivales a una zona en la que distrae y le abre más espacios a Benzema. Esto el fútbol, hay que ser sinceros, no lo está viendo nadie o lo ve muy poca gente. Si lo hace igualmente y crece, ojalá que nosotros acá le reconozcamos eso como un valor de crecimiento de su carrera.